Cuasar TV, las noticias en breve. Tres tomas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo paralizaron a la máxima casa de estudios y dejaron sin clases a más de 50.000 alumnos. Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana bloquearon la avenida Ventura Puente, fueron desalojados por elementos de la policía estatal, hubo forcejeo y tres estudiantes detenidos, se registraron también ocho jóvenes golpeados. La Coordinadora de Universitarios en Lucha mantiene el bloqueo en Ciudad Universitaria en exigencia de más espacios para la Facultad de Medicina. El Sindicato de Profesores de la Máxima Casa de Estudios llevó a cabo un paro de 12 horas en las instalaciones que quedaban libres de la universidad, piden la aclaración de algunos pagos. Cientos de tortugas golfinas comenzaron a arribar a la playa de Ixtapilla, se espera que este espectáculo dure dos días. Jóvenes aficionados del graffiti expresaron su creatividad con temas científico-tecnológicos en arte urbano. En el primer concurso estatal graffiti-científico La Otra Escritura de la Ciencia, la convocatoria está abierta a jóvenes de 18 a 35 años hasta el 4 de octubre. El Servicio Meteorológico pronostica para hoy en Morelia, lluvia moderada por la tarde, la temperatura irá de los 14 grados como mínima a los 27 como máxima. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.